Buenos días, dentro del marco de gestión del contexto y visibilidad nacional e internacional en la UTP ejercemos la gerencia del Bosque Modelo Regional, que pertenece a la red latinoamericana Bosque Modelo y a la red internacional de Bosque Modelo. Uno de nuestros proyectos más destacados es el proyecto de restauración, financiado por el gobierno de Canadá que pretende la restauración de paisajes degradados y transformados en el departamento de Rieseralda. Este proyecto tiene varios énfasis, se destacan el papel de la mujer, los niños y las niñas en los procesos de restauración, el papel de la sociedad civil en los procesos de restauración. Trabajaremos en la cuenca del río Otún y en la cuenca del río Rieseralda durante el año 2022-2023 y es un proyecto que se enlaza a una visión de largo plazo de trabajo con el gobierno de Canadá y el servicio forestal de Canadá.